Lo necesario, vengo improvisando para que lo escuche a diario Para que lo escuche a diario, para que lo escuche a diario Para que lo escuche a diario, para que lo escuche a diario Me dijo que tiene cuello de tortuga No tiene cuello de tortuga, de chapatoruga Entonces vengo claro, y tú eres un mago Pedes un culo solo para tomarse un trago Y yo estoy aquí, yeah, eres un patrullo Para con él de ti lo vengo llanto y yo le vacúe Que lo escuche a diario, que lo escuche a diario Me quedé apoyando, me coño, me quedo con todo el esquema Y entonces vengo, tú lo que quieres, licor No improviso yo, te hago el amor de mí, Salvador Oye, la gente dice, oh, y ese culo está abierto, no sé cómo no Pero esa guapa, la rima no se esconda Ese culo está más abierto que toda la rap tonta Y no te vas a... Yeah, yeah, ah, ah Harry Potter no debilas agua Yeah, yeah, ah Me encusemigo la rima que suena y para que lo escuche a diario Me quedé apoyando, me coloco a diario No hay, la rima que suena, con tu nariz Huele y te pica la cebolla Yo también quiero meterme un poco en agua así que en vez de todo lo que hago si tu sabes como prende Escucha el nombre o tal música que se enciende Prepávame, escuchalo, bling Yo soy la rima que viene y campo ya la nota y no puedes improvisarlo tu mente y explota Hablan de Mordekai, de jugar Budokai, pero obviamente yo si le soy fiel al Dota General, blopota, fruta y no explota, what the fuck, el viene para que explota como foca Me llevan la marea, camarón, que se duerme y entonces se pone bien fea Tiempo, 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 tiempo Vamos, vamos, 3, 2, 1 Tiempo Me da bien, me da bien tiempo, que la gente me la metaba Pueden entender que que llega la gente rapera Me toca con carnitos y ara, guarden todos sus billeteras Puta y aquí que suena, música que viene y que fluye de mi pena Ok, yo represento a los incas Puedo contigo con todos tus chupapingas Yeah, no puedo solo, tranquilo en esto vengo, yo rimo de bolo bolo Pero por supuesto en esto vengo, yo te congelo No puedo en esto vengo, yo cojo vuelo Yeah, ah, esto es un proceso Habla que soy cabro y abajo Me quería dar un beso Puta que cagada La rima suena y explota como granada Pero no puedo con el tequila que viene que le meto más que vi Vi la rima que viene ya que soy ayeri Ay, mira, la rima que se vomita No me ganarás con ese flow de abuelita Solamente voy a meterle un poco de flow Pa' que la gente se empile Metele un poco de showy Man arriba la rima que se empila, tranquila Mira que se viene, por supuesto Ya todo motiva, shut up Ay, le meto brutal pa' que la gente se empile Que no me puedan frenar, ok Pa' arriba, pa' abajo En España gritaré Viva el Perú, carajo Y conches humanos pa' arriba Nadie puede conmigo La rima me motiva